A todos, me da muchísimo gusto estar una vez más en el municipio de Coxtepec, pero de manera particular en esta Junta Auxiliar de San Martín Calteca. Y en este sentido, recuerdo que cuando inauguramos el Centro de Salud de Servicios Amplianos en la cabecera municipal, nos solicitaron que pudiéramos hacer un nuevo Centro de Salud en esta Junta Auxiliar. El Centro de Salud que tenían anteriormente, evidentemente estaba totalmente rebasado, ya no contaba ni con la infraestructura, ni con el equipamiento que se requiere para dar una buena atención. Yo siempre he sostenido desde mi campaña que la salud es el derecho de todos los poblados, que no puede ser el privilegio de quienes tienen dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Y esa convicción la hemos llevado a los hechos. Hemos construido hospitales, como por ejemplo el hospital de Tecamachalco, que ustedes han visto la diferencia entre lo que era y lo que es. Pero también entendemos que la mayor parte de las veces, afortunadamente, no nos tenemos que quedar en el hospital. Es decir, podemos simplemente en un centro de salud o en un centro de salud de servicios ampliados resolver nuestra problemática. Y por eso hemos venido trabajando y yo quiero reconocer a Marcos Pérez Calderón, presidente municipal de Teostepec, por su compromiso con la salud, porque en todos los proyectos ha venido colaborando con el gobierno estatal. Incluso hay ciertas normas en donde los centros de salud tienen un horario de 8 a 4 de la tarde a nivel estatal. Y sin embargo, en este caso, Marcos ofreció apoyar con recursos humanos para poder tenerlo abierto hasta las 8 de la noche. Y eso, por supuesto, presidente, es algo que valoramos enormemente, el que se pueda tener una mejor atención y sobre todo que juntos, el ayuntamiento y el gobierno del estado, podemos lograr mucho más que cada quien por su lado. Yo les voy a pedir que al término del evento me hagan el honor de acompañarme a recorrer este centro de salud que es de todos ustedes, que tuvo una inversión de 7 millones 450 mil pesos y que sin duda es adecuado para las necesidades de los habitantes de esta junta auxiliar. De la misma manera, yo considero que la mejor apuesta, la mejor inversión que podemos hacer en el futuro es en la educación, el darle a las nuevas generaciones la posibilidad de salir adelante en la vida, de poder tener las capacidades que demanda la globalización y la revolución tecnológica. Y en este sentido, recuerdo que en mi última guía a este municipio, uno de los compromisos que establecimos era, en primer término, entregarles el centro de salud antes de que terminara el año. Y todavía no termina el año y aquí estamos con mucho gusto para poder entregarles la obra. Por el mismo tiempo, acordamos que íbamos a construir una primaria. Y el día de hoy, vengo en teoría a poner la primera piedra, al que como ustedes pueden ver, pues ya vamos bastante avanzados. Y el compromiso es que antes de mi próximo informe de gobierno, que es el 15 de enero, estaré de regreso aquí en Caltenco para entregarles esta escuela. Y la mejor noticia, amigas y amigos, es que el señor presidente municipal Marcos Pérez me ha pedido que podamos, el día que entreguemos la escuela, podamos empezar una ampliación de la misma. Y en este sentido, me parece que esta segunda etapa, que sería bajo la misma modalidad, podemos ir trabajando el proyecto para que una vez que entreguemos una, empecemos la siguiente etapa. Y es una muestra de la gran necesidad que había en Caltenco de tener una escuela para que sus hijos pudieran acudir. De la misma manera, quiero decirles que sabemos de la gran necesidad que existe en esta comunidad con respecto al agua potable. Y por eso, el día de hoy, estaré poniendo la primera piedra de un proyecto, de un sistema de agua potable, que tendrá una inversión de 7 millones 535 mil pesos y que estaremos ejecutando en coordinación con el ayuntamiento y con el gobierno de la república. Por supuesto, el darle servicios básicos a la población es una de nuestras prioridades. Y afortunadamente, el trabajo que estamos realizando a lo largo y ancho del Estado, se ve reflejado en los indicadores de pobreza. El Coneval señaló que Puebla es uno de sólo cuatro estados en el país que logró mejorar en todos los rubros que se miden. Y gracias a ello, en Puebla, cada día, conforme a datos del Coneval, 92 personas dejan la pobreza extrema. Esa es la mejor muestra de que vamos por el camino correcto y vamos a redoblar esfuerzos para poder seguir avanzando. Pero entiendo que la mejor manera de poder combatir la pobreza es generando riqueza. Y aquí, en Teostepec, sabemos que el sector agropecuario es fundamental. Y también recuerdo que en la última vez que vine al municipio, me comentaron algunos productores con enorme preocupación que había un problema de contingencias climáticas, una sequía que estaba impactando sus cultivos. Y por eso nos comprometimos a poder entregarles apoyos. Hoy estamos entregando 105 cheques a productores que se vieron afectados por la sequía en sus cultivos de maíz. Y por supuesto que esta es parte de la estrategia que tiene el gobierno del Estado para poder contratar seguros contra problemas climáticos. Porque sabemos que el cambio climático es uno de los grandes retos que tenemos como generación. Sabemos además que estos fenómenos o estos efectos del cambio climático se van a seguir dejando sentir. Y por eso nuestra estrategia ha sido buscar por un lado el aseguramiento. Para que si hay una sequía, por ejemplo, se entreguen los cheques. Pero al mismo tiempo que se pueda producir más a un menor costo a través de los mototractores. Que se pueda evitar que haya intermediarios a través de los convenios de agricultura por contrato. Que se puedan enfocar en aquellos cultivos que generen una mayor riqueza, un mayor rendimiento económico a través del programa de reconversión productiva. Y estas estrategias permitieron que Puebla, conforme a datos del INEGI, fuera el Estado que más creció su Producto Interno Bruto en el sector agropecuario en el primer trimestre de este año, más de 20% de crecimiento. Y eso nos muestra también que estas políticas públicas con una visión integral están dando resultados. No se trata de simplemente dar dinero, se trata de invertirlo bien. No se trata de darle el pescado a la gente, se trata de enseñarle a pescar. De ser solidarios, de darles las herramientas que requieren para salir adelante. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Invertiendo en lo más importante. La educación, la salud y el apoyo al sector agropecuario. Por ello, me da mucho gusto estar aquí, sobre todo, de tener también la compañía de nuestros legisladores y legisladoras, de Nacho Mier, que es el diputado y además presidente de la Comisión de Presupuestos en el Congreso Estatal, a quien le voy a pedir que nos ayude en la aprobación del paquete fiscal que ha enviado al Congreso. Tenemos una serie de programas que buscan algo fundamental, el apoyo a la economía familiar. Entendemos que hoy nuestro país atraviesa un momento extraordinariamente complicado desde el punto de vista económico. Ayer, si ustedes vieron los medios de comunicación, los precios del petróleo volvieron a caer al nivel más bajo en los últimos siete años. Eso, por supuesto, afecta a nuestro país. Pero lo más grave no son los indicadores macroeconómicos. Lo más grave, desde mi punto de vista, es la afectación a la economía de las familias. Y por eso, para el 2016, estamos planteando una serie de apoyos directos a la economía familiar. Por ejemplo, el gobierno del Estado va a entregar uniformes gratuitos a todos los alumnos de primaria y lo vamos a estar haciendo desde diciembre y enero. De la misma manera, estaremos lanzando un programa, también a partir de enero del próximo año, un programa en donde a los recién nacidos, además de entregarles su acta de nacimiento gratuita, les vamos a entregar un paquete de apoyo a las madres, a las familias que están creciendo, por supuesto que tienen taco, que tienen aceite, que tienen todo lo que van requiriendo, una pañalera, pañales, un paquete de apoyo a todas las nuevas madres, con un regalo del gobierno del Estado, y también una muestra de solidaridad con la economía de las familias poblanas. Y también algo que me parece muy importante. Y yo les quiero pedir que aprovechemos esta oportunidad. Yo tengo algunos colaboradores en casa, algunos incluso paisanos de ustedes, como Gloria Manrique, que llevaba viviendo muchísimos años en la casa, que había sido su papá, que murió intestado, se llevó a cabo un juicio largo para poder darle la propiedad, hubo que ir con el notario para escriturar, le echamos la mano con un notario amigo nuestro para que la pudiera ayudar, y nos dimos cuenta del enorme gasto y del tiempo que eso representaba, porque además tenía que pagar un impuesto municipal equivalente al 2% de la propiedad, una cuota al notario equivalente al 1.5% del valor de la propiedad, y también impuestos estatales. Y en este sentido, quiero decirles que en el paquete que viene para el próximo año, todos los impuestos y derechos estatales van en tasa cero. No va a costarles ni un centavo el cual llevar a cabo en las estructuraciones, porque además, ¿qué es lo más importante que tenemos todos como patrimonio? Nuestra casa o nuestro terreno. ¿Y qué es lo más importante para cualquiera de nosotros? Tener certidumbre. El que podamos utilizar esa propiedad, por ejemplo, para pedir un crédito hipotecario. Si quieren pedir un crédito en un banco y tienen su casa, les van a decir, enséñame la escritura. O si quieren heredársela a sus hijos y darles la tranquilidad, pues necesitan tener la escritura para que no les pase lo de su paisana Gloria Manrique, que tuvo que gastar mucho dinero y pasar mucho tiempo. Por eso, quiero decirles que los ayuntamientos, y quiero aprovechar también para agradecerle a Marcos Pérez Calderón a haberse sumado a este esfuerzo, el ayuntamiento de Tostepec y todos los ayuntamientos del Estado pusieron ese impuesto que les decía, equivalente al 2% de la propiedad, en cero. No van a tener que pagar impuestos municipales para escriturar. Y lo más importante, hablé con los notarios del Estado, y evidentemente ustedes saben que son 120 notarios, y yo no conozco un notario pobre aquí en Puebla. Entonces, les quiero decir que les pedí el apoyo, porque les dije, hoy es tiempo de darle a los que menos tienen. Y yo les pido, por las buenas, que nos permitan ayudar a esa gente. Y afortunadamente, aceptaron apoyar y firmamos un convenio en donde ellos se comprometen a que todas las viviendas y terrenos de menos de 550 mil pesos no van a tener tampoco cuotas de los mutados. Entonces, aprovechen a partir de enero para regularizar sus precios, porque este programa dura 12 meses, un año. Entonces, yo les pido que aprovechemos esta oportunidad y lo puedan hacer de manera directa con los notarios. Y por último, también agradecerle a Lilian Minda García Escobar, nuestra diputada federal, porque, como ya lo mencionaron, tuvimos un incremento en el presupuesto equivalente al 4.3% con respecto al año anterior. El panorama lucía muy complicado y, sin embargo, la diputada Lilian Minda y todos los diputados y diputadas de Puebla estuvieron defendiendo el presupuesto de nuestro Estado y con esto, por supuesto, la intención es poder seguir trabajando, poder seguir entregando obras y acciones en beneficio de la gente. Solo me resta reiterarles que para mí Toxtepec y Caltenco son muy importantes. Ya se imaginarán que teniendo a una paisana que colabora muy cerca de un servidor a la que veo todos los días, pues ella es la mejor gestora que podría haber y, por lo tanto, estamos muy contentos de poder regresar y ver la diferencia en este municipio. A mí es lo que más me anima de ser gobernador, lo que más me motiva, el poder ver que con nuevas escuelas, con nuevos centros de salud, le estamos dando a las nuevas generaciones algo mejor de lo que teníamos. Y yo creo que ese debe ser el objetivo de cualquier ser humano, particularmente quien tiene el altísimo honor de ser gobernador de su Estado. Muchísimas gracias. Gracias.